Hola que tal, como están amigas y amigos, bueno el día de hoy vamos a a trabajar con un par de fotografías y mi intención es mostrarles la forma en la que yo haría un filtro sobre una fotografía para que tenga un estilo vintage, entonces es muy sencillo, esta es la forma en la que yo lo haría lo más sencillo posible, sin muchos pasos y lo voy a hacer con dos fotografías hay programas que lo hacen como el PixRL o algunos otros que lo hacen automáticamente pero las fotos son diferentes a veces el filtro que queremos no se adapta a lo que estamos buscando por la luz, la iluminación de nuestras fotos o por diferentes factores y por eso es bueno saber como se hace manualmente en un programa como GIMP, este tipo de filtros o efectos es bueno tener una idea o una herramienta para hacerlos y bueno vamos a empezar con esta imagen, las imágenes que están viendo como siempre son de morguefile.com son imágenes totalmente gratuitas y si quieren ir allí y descargar alguna imagen que les sirva pueden hacerlo con toda confianza de que son gratis sin trucos y bueno vamos a iniciar y vamos a iniciar con esta fotografía primero y lo que vamos a hacer es que vamos a generar una capa para comenzar y vamos aquí a colores y seleccionamos un color rojizo y vamos a seleccionar un marrón como este que tengo aquí un poquito más oscuro y vamos a seleccionar nuestra herramienta de degradados cuando nosotros seleccionamos dos colores por default el primer degradado que nos aparece es usando los dos colores que seleccionamos obviamente podemos utilizar toda una dama de degradados predeterminados pero en esta ocasión pues lo vamos a hacer con los colores que yo elija en el caso de las dos fotografías y bueno ya que las tenemos ahí voy a pasar el degradado puedo hacerlo horizontalmente así o puedo hacerlo verticalmente ahora por ejemplo si yo hago así corta la línea si se fijan como se nota más el el degradado de oscuro y si yo alargo casi no se nota el degradado se hace más suave entonces bueno eso también depende de su fotografía por eso les digo es bueno tener la posibilidad de manejar esta opción de hacer nuestros filtros personalizados y bueno es bien sencillo vamos a usar estos menos el disolver pero por ejemplo desde aquí ya podemos ir viendo como se aplican si es en el modo de capa si aclarar solo pantalla por ejemplo ese de pantalla queda bastante bien y podemos incluso bajarle la opacidad si ustedes pueden probar con estos diferentes filtros por ejemplo este de blanquear en esta fotografía no se ve tan bien aunque si bajamos un poco la la opacidad ya se empieza a ver mejor entonces les digo es cosa de ajustar de acuerdo a nuestras fotografías en este caso por ejemplo oscurecer solo entonces fotografías sin la opacidad se ve bastante bien aquí hay que usar la opacidad y el resultado no es tan bueno entonces por eso debemos de probar con los diferentes modos en este caso creo que este de ennegrecer se ve bastante bien si lo ponemos al 100% miren como se ve este de solapar en el caso de esta fotografía para mi es el ideal si entonces cada cada modo se ajusta al color y a la luz que tiene la fotografía entonces con esta con este efecto o modo de capa ya tengo yo el efecto que quiero que sea de alguna manera un poco retro vintage pero con mucho color si sin ser totalmente vintage y para completar el efecto si quiero darle más dramatismo y más contraste por ejemplo me vengo aquí a curvas si si lo estoy haciendo y entonces yo puedo empezar a manejar mi fotografía si y estoy manejando estoy situado en la capa donde está la modelo no en la capa de color si y entonces yo ya ahí puedo empezar a manejar mi mi foto y darle el contraste de color que yo quiera o el ajuste de curva de color pero que obviamente causa un contraste aquí aquí les recomiendo que lo dejen en vista previa para ver lo que están haciendo y en suave en mano alzada no se los recomiendo mucho a menos que quieran experimentarlo pero este y por ejemplo yo lo voy a dejar así y para finalizar esta fotografía lo que vamos a hacer es generar otra capa y le vamos a dar otro efecto en este caso puedo venir acá a un tono muy este a un tono totalmente negro vaciarle el bote de pintura y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la goma vamos a aumentar el tamaño de la goma hasta que me quede algo así muy muy grande y entonces le vamos a quitar y con esto lo que estoy haciendo es dándole pues un toque ahí de de mayor relevancia al sujeto principal y le voy a bajar aquí un poco la opacidad ¿si? y por ejemplo puedo mover un poco para acá para acá y más o menos ese sería mi resultado ¿si? si quito los ojos estaría la foto original y ya con un resultado con algún filtro que no necesariamente puede ser vintage o no pero estos esta clase de efectos los tenemos a la mano ya predeterminados en muchos programas si creo que se ve bastante bien la tonalidad del cabello cambia y toda la foto tiene como más impacto visual vamos con esta misma foto vamos a hacer otra cosa vamos en vez de hacerla con ese dramatismo que a veces nos dan los rojos vamos a usar tonos azules y rosados si vamos a un poco más así y vamos a igual a generar una capa si vamos a hacer algo así y vamos a buscar bueno el disolver les decía que no entonces vamos a buscar algo como esto clarear solo y podemos bajar la opacidad un poco o mucho dependiendo de lo que necesitemos pantalla blanqueado suma y si se fijan como por ejemplo este efecto me gusta bastante oscurecer solo creo que se ve muy bien pero vamos a probar los demás multiplicar así solapar claridad suave este también se ve bastante bien el de claridad fuerte si yo lo tuviera al 100% se vería algo así que no necesariamente se ve mal también me gusta como se ve pero es ya cuestión de como les decía la personalización del efecto de su foto por ejemplo este de extraer granulado se ve similar a los otros colores que usamos entonces y yo lo que estoy buscando más bien es que se vea este el azul y el rosado mejor esta de combinar granulado creo que este me gustó creo que este es el que voy a usar y bueno en este caso voy a generar otra capa y lo que voy a hacer es voy a agregar ahora ese marco alrededor o ese desvanecido o difuminado blanco en vez de negro en el ejemplo pasado con esta misma fotografía usamos negro en este caso voy a usar blanco vamos a quitarle casi todo y vamos a dejar algo así si se fijan acá en la capa realmente son las esquinas se nota muy poquito y creo que el resultado es bastante bueno también si le da otro toque a la la fotografía este un poco más con un estilo con más luz como tipo angelical o algo más menos dramático más suave como para tal vez promocionar una una fragancia o algo así vamos a la otra fotografía creo que con esta exploramos dos posibilidades bastante buenas y para no hacer muy largo el tutorial vamos a usar esta fotografía de de este joven ahí saltando y lo que vamos a hacer es que aquí si mi intención es hacerla totalmente vintage un estilo ahí retro y entonces para eso si voy a usar colores voy a usar un rojo y voy a usar un negro si generé otra capa y vamos a vaciar si y obviamente podemos hacerlo al contrario si para que el tono más negro quede de este lado y el rojo quede así entonces vamos a probar el disolver les decía no pero por ejemplo aquí podemos ver que el rojo y el negro casi siempre funcionan para hacer este tipo de fotografías estilo retro vintage vamos a ver las opciones multiplicar esta por ejemplo me causa ahí un ruido extraño que realmente no utilizaría yo en la fotografía hace que se vea mal la fotografía pero este por ejemplo de solapar y claridad suave incluso claridad fuerte pero creo que claridad suave se ve bastante bien diferencia ahí se le da otro toque igual este retro sustraer si extraer combinación combinar granulado dividir incluso tono me da un buen resultado pero a mi me gusto algo como esto claridad fuerte claridad suave perdón aunque claridad fuerte se puede ver bien también y a este si le voy a generar otra capa igual que la fotografía anterior y voy a hacer algo similar voy a vaciar pero un color totalmente negro y vamos a darle ese toque que hace que se vea una foto ahí con cierto dramatismo y bueno esta técnica de hacer como si fuera un lente ahí velado resulta muy bien para darle más relevancia a nuestro sujeto para darle más más importancia podemos bajar la opacidad que quede algo como esto todavía podemos manejar un poco y si se fijan se ve la fotografía bastante bien y con un estilo retro y además puedo como les decía aplicarle un poco más de dramatismo usando las curvas si siempre buscando por ejemplo aquí ya se perdió mucho la fotografía entonces debo de tratar de de buscar una buena un buen equilibrio para que no se pierda mi fotografía de por sí la fotografía tenía un poco de grano la original entonces yo tengo que buscar que minimizar esa situación aunque en algunas casi es imposible pero creo que por ahí se ve bien si le vamos a aceptar y si se fijan si yo quito todo mi efecto esta era mi foto original y si se fijan ya tiene un poquito de grano por ahí pero el resultado final sería algo como esto y le damos mucho más dramatismo se ve un poco vintage una fotografía bastante atractiva y bueno eso sería todo es una opción esa es la forma en la que yo haría un filtro como los que encontramos muchas veces en en instagram o en pix rl o en otros o en otros lugares para modificar fotografías o subir a internet espero que les haya servido y que les guste suscríbanse a mi canal y estamos hablando en el próximo tutorial mi nombre es Gerson García hasta la próxima